Perdón, escogí otro campeón, aquí no vuelvo, no quiero con excepción Tanto que te hagas de campeón, cuando te necesitaba, hiciste tu peor versión Sorry, baby, hace rato que yo te vi, por caerse a todo Una loba como yo, no está pa' no batón, una loba como yo, no está pa' ti, por caerse Esto es pa' que te motifique, no explique, trague, trague, masique Yo contigo ya no regreso ni que me llore ni me suplique Vente en mi que no es culpa mía que te critique Yo solo hago música, perdón que te explique Te dejaste de vecina, la suegra, con la prensa en la puerta y la deuda Haciendo que creíste, temeriste y me volviste más dura Las mujeres ya no lloran, las mujeres pas duran Tiene nombre de persona buena, claramente no es como suena Tiene nombre de persona buena, claramente es igualita que tú Más tipo como tú Así te quedo grande y por la suerte, con una igualita que tú Enamóralo, te oye un paso, por acá no vuelvan a caso Quiero un rencor bebé, yo te deseo que te vaya bien con mi supuesto relazo No sé ni qué es lo que te pasó, estás tan raro que ni te distingo Yo valgo por dos de veintidós, cambiaste un Ferrari por un Gringo Cambiaste un Rolex por un Casio, baja el cerebro, dale despacio Ah, mucho gimnasio, pero trabaja el cerebro un poquito también Votes por donde me ven, aquí me siento en rehen, con mi todo bien Yo te desocupo mañana y si quieres traértela a ella que venga también Tiene nombre de persona buena, claramente no es como suena Tiene nombre de persona buena, y una nueva como ya no está pa' tipo como tú Y por eso es, con una igualita que tú